Hola gente youtubers del mundo, yo soy Ben Terrison y yo soy Feedback el Genial Y hoy venimos a presentarles como serán las categorías de los Medichistes Awards Los Medichistes Awards son exactamente igual a los secoecoplateados, una entrega de premios que si lo damos a los youtubers Así es, pero esta vez será un poco diferente Exacto, porque esta vez ustedes decidirán si quieren ser nominados, a que categoría quieren ser nominados Y por que videos quieren ser nominados a esa categoría Para que Medichistes no se tenga que tomar el trabajo de meterse en todos los canales y ver videos Es muy estresante y cansado Así es, así que si quieren ser nominados, deben de mandarnos un mensaje a Youtube o al Facebook de Medichistes Las páginas están abajo para que nos manden el mensaje en Facebook Con la categoría a la que quieren ser nominados y el link del video Su link, el URL, la cuarta que se va hacia arriba, del video que quieren que sea nominada para esa categoría Hay varias categorías para las que pueden ser nominados Pueden elegir una, pueden elegir dos o pueden elegir todas las categorías Pero deben de mandarnos el mensaje Recuerden, es muy importante que nos manden el mensaje con la categoría y los links de sus videos Así podemos saber Bueno, ahora vamos a dar a conocer las categorías Primero tenemos Mejor producción La producción tiene que ver con la edición, los materiales, como hacen sus videos Si creen que los hacen bien ordenados y divertidos Deben de mandarnos un mensaje diciéndonos Mejor producción Y el link del video que quieren ser mejor producido Mejor video, no de enero Si ustedes tienen una cuenta de videos bien teneros Deben de mandarnos un mensaje Diciendo que tienen un video no bien teneros que está bueno Creen que tienen un video que está bueno Pues nos lo mandan Puede ser cualquier tipo de video Gameplays, trailers de cualquier otra cosa Un review de Marvel Lo que sea Mejor personaje Si ustedes han creado un personaje Puede ser un alien de bien y eso, lo que sea Al que ustedes les han puesto su propia personalidad Y creen que está divertido Mándenos un video en el que salga el personaje Indicándonos que personaje es Y nosotros veremos si está interesante Mejor intro Esto es más fácil Deben de mandarnos un video en el que salga su intro O un video del intro Mejor review Deben de mandarnos uno de sus reviews De lo que sea Puede ser de Ben 10 o de no de Ben 10 En el que esté divertido Hagan el unboxing chévere Así Y le muestran así Nos mandan el mensaje en Facebook En Youtube Diciéndonos mejor review Y nos mandan el link Recuerden que pueden mandar todos los videos que quieran En todas las categorías que quieran No olviden eso Siguiente categoría Mejor actor de voz Deben de mandarnos uno de sus videos En los que ustedes salgan la voz de los aliens Eligiremos y escucharemos Que también les salen las voces Mejor diseño de cuenta El mejor diseño de cuenta Depende Si tu cuenta es divertida Tiene cosas O sea El fondo de tu cuenta Lo has hecho a tu Y lo has hecho así Bien bonito Así Y la 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 Pues Mándanos tu cuenta Y dinos Quiero ser nombrado a mejor diseño de cuenta Y pones el link Siguiente categoría Mejor Ben 10ero Esto es más fácil No necesitas tener videos La cosa es que deben de mandarnos un mensaje De que significa ser un Ben 10ero para ustedes Ser bueno Ayudar a la gente Que te guste Ben 10 Lo que crean Los mejores discursos Serán elegidos para ser nominados a mejor Ben 10ero Mejor video Ben 10ero Deben tener un mejor video Ben 10ero Uno que tenga Ben 10 Puede tener lo que sea Un ser un review Pero debe ser un video Ben 10ero Serán nominados los mejores Este es uno de los más importantes Siguiente Mejor serie Mejor serie Es uno de los De las categorías más importantes Ya que Y para esto deben de mandarnos más de un video O dos o tres De su serie Una serie La que sea La que quieren que sea mejor Así podemos chequearla Y elegir de las mejores Siguiente categoría La más importante Mejor cuenta De Youtube Para esto deben de mandarnos su cuenta Su canal de Youtube Y debemos ver Que tan bueno está Que tan buenos videos tiene Y decirnos Por qué creen que deben de ganar mejor cuenta Les recuerdo Que no deben hacer un video Para los Mechises Awards No es necesario Deben de mandarnos un video Que ya hayan hecho Esto es muy importante Recuerden Tienen exactamente Hasta qué día Tienen para mandar Los mensajes Tienen para mandarlos Hasta el día 15 de Diciembre Y subiremos Los nominados El día 18 de Diciembre Recuerden De mandarnos un mensaje Por Facebook O por Youtube Deciéndonos La categoría Y el link La categoría Y el link Pueden mandarnos lo que quiera Mientras más mejor Así tendrá más oportunidades Está Esperamos Que todos participen En los Mechises Awards Además recuerden Desde ahora los videos Se suben los martes Y los viernes Un día como hoy Y un día como el viernes Esperemos que nos sigan viendo Gente Y sigan suscribiéndose Ya estamos muy cerca De los 2000 suscriptores O ya llegamos Falta un poquito Vaya Estamos muy cerca De los 2000 suscriptores Y cuando lleguemos A los 2000 suscriptores Varemos un video especial Bye gente No olviden suscribirse Comentar Darle like Y todas esas cosas Mechises Fuera No sé qué Estoy muy muy feliz Para mostrarles Estos Tres aliens De Bueno Dos aliens Y un mono De Bueno Un pata De seguro Se están preguntando Qué hacen aquí Y por qué Los detalles La verdad no Los detalles Estén muy bien En ese mensaje De Facebook Ok Quizás nos están preguntando Qué hacen aquí No ya sabemos todo Después callar Y hablar de una vez 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 Y hablar de una vez